Natalia, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo estás? No voy a decir nada del color de la camisa porque me retó. Porque ya cambió. Ya cambié, no, estoy desactualizado. Le hice un chiste que no correspondía en cuanto a el color de la camisa, le vamos a contar a los televidentes. ¿Todo en orden usted? ¿Bien? Todo en orden, sí. Hoy venimos a hablar de un tema que lo vamos a repetir tanto en las encuestas como en el informe de la semana y que tiene que ver con los bomberos y también con indagar un poco el tema de los incendios que estamos en alerta roja como ciudad y como provincia y que nos preocupa tanto, ¿no? Y que hay que no sacar el pie de marcar claramente que tenemos una responsabilidad directa. La mayoría, y lo vamos a ver en el informe, la mayoría de los incendios, por no decir todos, tienen que ver con la participación de un ser humano y en general con una participación totalmente desaprehensiva en relación al medio ambiente. Sí, los fuegos no controlados, digamos. Pero claramente lo que se indica siempre es no hacer fuego bajo ninguna circunstancia y es más o menos lo que les estuvimos preguntando a la comunidad de Unlar TV a través de nuestras redes sociales. ¿Comenzamos? Dale. La pregunta número uno decía, ¿sabías que en La Rioja, Odise, ¿sabías que en La Rioja tiene alto riesgo de incendios en ciertas épocas del año? Bueno, el 76% dijo que sí, que lo sabía, y un 24% dijo que no. Ay, hay una... sí, es un porcentaje alto, un 24% que no esté al tanto, ¿no?, de los riesgos de incendios en esta época del año por la sequía de los pastos, justamente. Porque además todos los años lo vivimos, o sea, todos los años en algún momento miramos el cerro de noche y está prendido fuego. Sí, sí, siempre las columnas de humo presentes y que preocupan tanto. La segunda pregunta en las plataformas de Unlar TV tuvo que ver con, ¿sabés a quién acudir en caso de incendios forestales? Bueno, ojo que acá el 53% respondió que no y un 47% que sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Me parece que todavía el tema de los incendios no está tan metido en el día a día de la gente en cuanto a lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Es como que no hay conciencia de nuestra responsabilidad. Sí, no terminamos de tomar conciencia, como así vos, y eso que están constantemente los bomberos difundiendo y tratando de generar conciencia en torno a esto. La tercera pregunta, ¿confías en el trabajo de los bomberos voluntarios, justamente? Bueno, aquí sí creo que aportan un gran servicio a la comunidad, es un 97% y un 3% dice que no conoce el trabajo que hacen. Bueno, para ese 3% le decimos que tenemos un informe especial preparado sobre toda la labor de los bomberos voluntarios en la provincia. La última pregunta es la que personalmente le quiero ser sincero, es la que más me interesa, porque dice, ¿en tu zona o en tu barrio se quema basura? Bueno, acá solo un 26% dijo no se quema, cuidamos entre todos y un 74%, que es un montón, dijo, si se quema, falta conciencia de los vecinos y concuerdo yo totalmente con esta respuesta. Es la verdad que es un problema cultural que tenemos, ¿no? Esto de creer que la basura se resuelva así, hay que recordar que también el basurero municipal en estos momentos, en los tratamientos que tiene, todavía no ha logrado evitar que se generen algunos pequeños focos de incendio. Es decir, es un problema del Estado, de nosotros como ciudadanos, como vecinos, es muy complejo. Sí, nos incluye a todos. Quédense, porque el informe de esta semana justamente trata sobre eso en un ratito en Contacto Estrecho.